Rompiendo la barrera, pa' poderla anotar una carrera Cuidado con fulanito que coopera, que coopera Ten cuidado por donde andas, y a lo que tú te atreves Porque cualquiera te puede reventar con una nueve Ando con Jimmy en la volante, la juzga que nunca falta Y nos fuimos a la calle, ruleta con cuatro tetas Tengo un flow y estilo propio El tuyo está tan copiado, no se ve ni por telescopio Apropio de mi estilo, no tengo ni que decirlo Lo que yo vivo lo escribo, después yo mismo me vivo No tengo por qué vivir tu personaje Si yo tengo mi película de alto cortometraje Bienvenidos a mi mundo, todos fuman por segundos Donde no pasa la juzga, coño, pero que tremendo Mejor me voy de aquí, donde se beba romo Hay acuero, bocineo, chipero, macheta y plomo Me asomo a la ventana, y veo al cobrador loco Por entrarle a tiro a ese palomo traidor Que cree que le voy a pagar, pero no tengo ni un peso Cualquier ratico lo choco, pa' ver si se queda quieto Barrio represento, talento paca tu talento A fulana me la doy, pero no se le echo adentro Cambio el estilo, cambio el flow, dale más rápido Tú que es low, muévete rápido sin over-low En esta puerta yo me robo el flow ¿Qué te parece? Que de letra usted carece Y el estilo que tú tienes a ti no te pertenece Veterano en esta mierda, aunque yo no tenga fama Para relajar mi mente cerveza y un ching de grama No más de ahí, fulano está por la nariz Fulana dando cabezas directas sobre Maidin No sé qué voy a decir cuando se me tire el dea Y vean todas estas matas que chocan a la azotea Lo voy a invitar a fumar o le voy a poner esposa Porque aquí yo soy la ley, soy el dueño de mi cosa Territorio de soldados caídos se me respeta O de aquí mismo lo saco a punta de su ecopeta Massimo Gomez bajando y me deja donde pueda Que voy para Villajuana a ver si veo a Pamela Que me debe par de polvo, que le pague adelantado Y ya van cinco semanas que no me ha contestado Maldita mala, te piensa que da con mi cuarto Está bien que a veces me fría Pero no me hagas ese asalto De aquí pa' la fritura A comerme una tripita pa' brindarle a la suegra A ver si se me intoxica Mentira mi mamá, mejor voy a comprar el gap Pa' que le diga a su hija que se ponga a cocinar Ya que ya no hace maná Aparte de cabecilla Cualquier radico de esto le llega ancha y preñal No son mi asunto Cualquier momento pongo un punto Porque la olla me tiene sin idea Y casi bruto Todo lo que veo en la calle Lo convierto en dinero Alérgico a los palomos De mago Hoy traicionero Juidero Juidero Se arma un tremendo juidero En la calle no sé dónde Caliente como un caldero Sonaban los chiperos Como fuegos artificiales Y los tigres corriendo Sudando como animales Parate a pelear O tú nada más prendes en compañía Esa cara de palomo que tú tienes No me engañas Vete y cuéntasela a otro Es historia de Pepito Porque de donde yo vengo Se vivía de los delitos Un saludo pa' la J Pitu fue pa' Carlitos Fulanito Fulanito Y también para fulanito Viste que te mencioné Que no soy demagogo Tú eres de los fulanitos Que no recuerdo su apodo Está con los versos de lodo Que vienen ya fluyendo Nosotros somos la ley Que se está escuchando Yeah El droga en la casa También te meten los controles Prr Ey Prr 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 Prr